Para reflexionar, El hombre asombrado preguntó, ¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes. Lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en la maleta? Preguntó el hombre. Y Dios le respondió, Dios le respondió, Eso nunca te perteneció. Eran de la tierra. ¿Traes mis recuerdos? Esos nunca te pertenecieron. Eran del tiempo. Esos no te pertenecieron. Eran de las circunstancias. Lo siento, ellos nunca te pertenecieron. Eran del camino. No te pertenecieron. Eran de tu corazón. Eran del camino. ¿Traes mi cuerpo? ¿Traes mi cuerpo? ¿Reberú pasere te? Nunca te pertenecieron. Esos no te pertenecieron. Eran del polvo. Eran del camino. 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 Entonces el hombre lleno de miedo le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con lágrimas en los ojos el hombre dijo, nunca tuve nada. Así es, cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento, por eso mientras estés a tiempo disfrútala en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora, vive tu vida y no te olvides de ser feliz. Es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan aquí. No te llevarás nada de acá. Valora a quienes te valoran y no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que no tiene que ser el tiempo que no tiene tiempo para ti? Y entonces, de nuevo, el uso de los los demás hermanos y la humanidad. Vamos a verlo con la iglesia de San Juan. Y me voy a ir a la iglesia de San Juan, y me voy a ir a la iglesia de San Juan.